Nada, uno va con el objetivo de llevarse hasta la final y luego también pensar en la apertura. ¿Cuál fue tu, según tú, cuál es el secreto de este U3 de Cajamarca para que pueda llegar al final? Nada, yo creo que, ante todo, yo creo que es la fe, porque uno, mientras uno se tiene fe, se logran grandes cosas y este grupo humano que se ha formado aquí está dando todo para la alegría de la gente. Es un grupo humano, como tú dices, que no tuvo mucha prensa, tal vez, no tuvo mucha repercusión, pero tiene bastante hambre de llegar. Sí, bueno, usted mismo lo ve en partido a partido, todos ponemos el pecho, todos ponemos el corazón por este equipo y la alegría está haciendo. ¿Se resalta un poco el espíritu amateur de ese grupo, el espíritu de querer jugar, de querer llegar a todo? Sí, como se viene hablando en los periodistas, es que la mayoría del año pasado no juego nada, yo el año pasado estuve en segunda, algunos de mis compañeros en el año habrán jugado unos cuatro o cinco partidos, luego no jugaron mucho y eso es el hambre de gloria que tenemos cada uno para luego sacar las cosas adelante este año. Revancha, tal vez, es una palabra que suena un poco feo, pero también tiene que calzar, ¿no es cierto?, con este grupo. ¿Hay hambre de la revancha del fútbol? No, yo creo que la revancha en el fútbol no existe, sino que uno, cada uno tiene metas, yo tengo mis metas a corto plazo, a largo plazo y esperemos que con la bendición de Dios se vayan cumpliendo. Juno, estamos a poco de cerrarse, una primera etapa del campeonato, luego viene la apertura donde se enfocarán todos ya en una pelea muy fuerte, ¿consideras tú que va a ser así, reñida? Sí, la apertura va a ser fuerte, porque ya se juega todos contra todos, aparte, bueno, nosotros estábamos pensando en este torneo de puertos porque te llevan a libertadores y ahorita es lo más importante que tenemos en la cabeza, ganar esta final y luego ya podemos pensar en la apertura. ¿Hay que ganar el domingo para intentar cerrar acá la final? Sí, sí, vamos a ver, nosotros ganamos y Melegar por ahí pierde un partido, de repente si va a partir, uno nunca sabe, podemos elegir nosotros, pero solamente no lo estamos pensando nosotros, esperemos nosotros ganar ahora y a ver qué pasa con Melegar. ¿Cómo se elige el lugar de visita primero, cerrarlo acá? La verdad, yo creo que local, hay lugar de visita, igual, los dos partidos se tienen que jugar igual, si ganas allá, luego vienes y por ahí sacas un mejor resultado acá, entonces es casi lo mismo, entonces nosotros del local nos estamos haciendo respetar y vamos a ver si es la prioridad de primero jugar aquí, bien, si no, lo que venga. Importante también tratar de cerrar bien el campeonato frente a tu ex amor, frente a Alianza Lima. Sí, yo, Alianza sabe que yo he salido de ahí, tengo mis decisiones menores y siempre me queda un cariño y cuando nos toca enfrentarlos, si uno nunca sabe lo que pueda pasar, esperemos que sea un lindo espectáculo este fin de semana. Gracias. Ya, listo. Dino. Adiós. Adiós.